En Tostadas Chacho estamos celebrando nuestro 35 aniversario. Disfruta de las deliciosas tostadas de pata, trompa, pierna, cueritos, panela, jamón y oreja. Acompáñalos con nuestras ricas aguas de jamaica y horchata. Te esperamos en calle 74, afuera del templo Espíritu Santo y sucursal en Luis Quintanilla, esquina Avenida Presidentes, en Lomas del Paradero. Descansamos los martes, Tostadas Chacho, una satisfacción inigualable.